El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a los agentes de la Policía Alemana que dentro del Plan de Turismo Seguro 2018 del Ministerio de Interior prestará servicio de seguridad ciudadana junto con componentes de la Guardia Civil del puesto principal de Chiclana que presta dicho servicio en CONIL. El primer edil ha asegurado que es una novedad importante para el contexto que desde el consistorio quieren construir en cuanto al turismo seguro y la prestación de servicios. Además, estos agentes ayudarán y asesorarán a los turistas. Es una novedad, es un nuevo tiempo, pero me parece que de verdad para el contexto de lo que queremos construir en el turismo seguro, la prestación de servicios ante cualquier situación, ojalá que no, de adversidad que se pudiera suceder, pues saber que tiene un paisano, un compatriota aquí que le va a asesorar y va a ayudar también, seguro que va a ser muchísimo mejor la sensación de seguridad que va a tener ese turista alemán que tengamos estos días por aquí. La intención es que ellos tengan más visibilidad en las zonas donde tiene mayor importancia el turismo alemán, como en las playas o zonas hoteleras, siendo conscientes también los responsables de los hoteles de esta presencia en la ciudad, según ha explicado el capitán, que también ha destacado que en reciprocidad a este servicio hay guardias civiles en Alemania que están prestando el mismo servicio que ellos en las zonas turísticas alemanas.